Y bueno, llegó la hora, llegó la hora y ahora viene el cafecito entre Cristina y Moyano. Y estaba prometido. O sea, ambos han acumulado sus respectivos espacios, o sea que no es que ellos tengan que ser confirmados por nadie y revalidados por agentes de traño. Ellos han logrado ya una consolidación en sus respectivos espacios, que es indiscutido. Cristina, les guste o no les guste, tiene el mayor caudal de votos, 35% promedio, más o menos. O sea, ella es senadora y ya está posicionada políticamente. Más o menos, ahí está. Y Moyano, 200, 300, 400, 500 mil hombres en la calle, mujeres y hombres. ¿Qué vas a discutir a Moyano? ¿Le vas a poner a quién, enfrente de Moyano, como referente obrero que tenga la decisión y la firmeza de tomar la calle como lo ha hecho? O sea, hay dos figuras que se pueden sentar a tomar un café tranquilamente y nadie debiera cuestionarlas. Por el hecho, ahora, si vamos a sacarle, qué sé yo, la historia de la Revolución Soviética, ahí sí, vamos a encontrarle a todos, pero a todos, no escapamos nadie si nos van a revisar el close a nosotros. Pero bueno, ese capital político acumulado de esta gente, de estas dos personalidades, pues la política, porque es político el tema, no es social, ni es económico, ni es cultural, no, es político. De aquí, de aquí, es la primera, el primer escalón hacia el poder, el poder consolidado. Cristina Senadora y Moyano, un capo indiscutido del movimiento obrero. O sea, están todas las condiciones dadas para el cabecito, no te, no, o sea, si es negro, si te estoy llamando, o si en cualquier momento. Ahora bien, ¿se tendría que dar ya o habría que esperar? Y no sé, no sé, yo creo que si se enfría el café puede ser peligroso, porque hay mucho pícaro, hay mucho pícaro que no le conviene que esta gente se tome el café. O sea, el tomarse el café de esa gente cambia totalmente el panorama de la política argentina. Y ahí están incluidos todos los poderes. Está bien que los poderes no son muy movibles. Los poderes establecidos, cuando digo poderes, digo poderes populativos, son prácticamente inamovibles. Pero, un cafecito entre estas dos personalidades que han asomado ahora, por derecho propio, en el panorama político, pone las barbas en remojo a más de cuatro que tiene en el poder. Ahora, si Macri endurece, Macri pierde, seguro, porque contra el pueblo en la calle no hay forma de poder detener una acción política destinada a destituirlo. Nosotros ya tenemos experiencias recontra sobradas y todos los movimientos políticos en este tipo, cuando se dan en este tipo ya de lucha. Porque una cosa es un movimiento político convocar una plaza para hablar un discurso, para hablar un discurso, eso es desgaste, eso no sirve. En este tiempo, donde estos medios de comunicación reemplazan cualquier operativo de movilizar gente, que es costoso, que es cansador, desgastador, en fin, todo. Pero cuando ya está la situación en pie de lucha, ya es distinto. Ya tomar la calle con las armas en la mano, las armas de la presencia y reclamo y la cacerola o lo que vos quieras, pidiendo, pidiendo la gente, exigiendo. Ya eso, ya es, eso ya es irresistible. Sobre todo un gobierno que no tiene pueblo, un gobierno que no tiene forma de ocupar la calle si no es a través de la represión. Es un gobierno sin pueblo, es un gobierno sin ideas, es un gobierno sin filosofía, sin doctrina, o sea, no hay detrás del gobierno nadie que pueda salir a tener una presencia de, qué sé yo, 10.000 personas. No sé, si mañana Macri convocara, no sé, no sé qué lograría, no sé, pero no creo que logre, lograría Macri eclisar el cimbronazo que acaba de producir Moyano. Cimbronazo, digo, porque están todavía, no han podido hacer la digestión. Uno ve los diarios, uno ve la prensa, ve la televisión, en fin, ve todo y han herido, heridos, y no saben para dónde agarrar, o sea, no saben qué hacer. Ahora bien, toda esta situación obliga a un cafecito, obliga a un cafecito porque hay que acomodar las cargas, el empujón, se han desarticulado un montón de cosas. Ahora, ¿está dispuesto Moyano o Cristina, Cristina o Moyano a sacrificar caballos? Porque es mucho lo que va, lo que se pretenderá que entre al corral y el corral no es tan grande. O sea, Cristina va a querer entrar con toda su su tropa y Moyano le va a abrir las puertas o Moyano va a querer entrar con toda su tropa y Cristina le va a abrir las puertas. Pero lo afortunado para nosotros es que ya la lucha se ha centrado, que eso es lo importante, en dos componentes. Ya no entra ahí Massa, ya no entra Ortubey, ya no entra Randazzo, ya no entra nadie más. Ahora han quedado dos. entonces, es buenísimo esto. O sea, de un saque se han expulado todas las opciones y eso es buenísimo en política porque el problema era el empiojamiento. Estaba por un lado hubo una gente, por otro lado otra gente, que las posibilidades, que a lo mejor, que no sé qué. Entonces, ahí, con fuerza, ¿no? Cristina y Volano y después toda la corte del gobierno con sus jueces, sus fiscales y su medio de comunicación. Que esos no son la fuerza porque en una lucha frontal de resistencia nosotros, como nosotros los peronestos el pueblo tiene mucho más experiencia y mucho más capacidad de operativa que cualquier gente del gobierno. En el gobierno ellos vienen a buscar un dividendo económico, ellos vienen a hacer una diferencia y si la ven apurada se la toman. Ellos no la van a pelear. Ellos no la van a pelear. Ellos no van a resistir. No tienen cómo resistir. ¿Con qué? Entonces ahora se establecen dos tipos de luchas que se pueden dar. Ya no es ideológica, ya no es por el espacio, ya está definido. O sea, ya está definido. De un lado está la gente cuestionable, discutible, que Cristina no sé cuánto, que los quineristas cerraron todo, que molaron los empresarios. Pero es la única fuerza que está enfrente al gobierno y que en un determinado momento la gran mayoría va a optar por la fuerza que realmente en alguna medida los represente. No se van a volcar todos a Macri y se van a tirar contra Moderna y Cristina. Eso ni soñarlo. Entonces, es buenísimo esta situación que ha llegado al café previo. Pero nosotros, que somos los partícipes necesarios y además los espectadores de todo este hecho, nos vamos a asomar a la ventana. Ahí a la ventana, esa ventana del futuro y nos vamos a imaginar, o sea, vamos a hacer una prueba de la imaginación, nos vamos a imaginar la película. Una película una película ideal, o sea, la película que nos gustaría ver después del cafecito. Claro, si tuviésemos la libertad de soñar, por supuesto, estaríamos en presencia de un acontecimiento que no tiene parangón aquí en el siglo XX, en el siglo XXI. O sea, nosotros estaríamos inaugurando un acontecimiento de características sin precedentes. O sea, entonces, esa ensoñación, ese delirio, eso es que nos gustaría, que nos gustaría sorprendernos, porque ¿qué buscamos ahora? ¿enchincharnos más? ¿patalear? vamos a inyectarnos una fantasía y entonces vamos a entrecerrar los ojos y vamos por un momento a dejar llevarnos por la por la ensoñación, por lo ideal, por lo que nos gustaría como como si fuera un milagro que se produjera. Pero, claro, nosotros no estamos muy acostumbrados a los milagros, o sea, han sido muchas veces las que hemos terminado con las narices contra el piso, o sea, que los milagros sí existen, pero con nosotros han sido medio esquivos. Pero esta vez vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer un esfuerzo más. Y en esta película, por supuesto, que se inicia, veremos que desde el fondo del horizonte, de lejos, como que avanza y viene hacia nosotros un enorme fenómeno que no lo podemos definir todavía, que trae grandes luces, que brilla como si fuera una bola de cristal, una cosa demasiado brillante, demasiado increíble. y claro, a medida que se acerca vemos que va de toda forma, es un enorme mamotreto, como si fuera un libro gigantesco, como si fuera un gran testamento, una cosa que envuelve y cubre toda la pantalla. el proyecto del país para el siglo XXI. ¿Te imaginas qué maravilla? Un proyecto de país después de tantos años, eso que mucha gente ni sabe lo que significa ni lo que quiere decir. la Argentina volver a construir a partir de un proyecto de país que lo inserte justamente en el siglo este y que considere la inclusión de todos los argentinos. Y claro, es una película que te va a hacer saltar en el asiento. Pero pará, que eso no termine ahí, de alá del horizonte del mismo donde apareció esta cosa luminosa, donde se dio la presencia, empieza a ver como un hormiguero gigantesco que cubre todo el horizonte de millones de personas que vienen avanzando hacia el presente, hasta la cámara. Millones y millones de gente pero cantando y con alegría y con fiestas y con bailes y con música y coros y parece una ensoñación. Che, pero vos no estarás viendo otra película, escuchame. ¿Cómo? ¿Qué clase de película estás viendo y cómo la comparás con la realidad que tenemos ahora que hay tanta pobreza, marginación, dolor, entrega del patrimonio, endeudamientos, represión, narcotráfico, se ve una bandada, si querés película se ve una bandada de rapiña sobrevolando sobre la patria, no te van a dejar sin nada, estás viendo otra película. No, no te creas, es lo que pasa es que vos la estás viendo al revés, eso es lo que está ahora sucediendo, pero lo que vino primero es lo que va a suceder, no sé si me explico, entonces vos estás viendo la película al revés, por eso vos no crees en lo que yo te estoy diciendo, por eso vos no ni siquiera crees en el café que se puede tomar estas dos personas, porque a vos te conviene, porque a vos te gusta que el país siga como está, no te estás dando cuenta que sin querer vos no ayudás, vos querés ver otra película siempre, entonces ahí está la diferencia, fíjate vos, yo te estoy hablando de un café que cambia la historia, esta historia que estamos viendo todos los días, y vos me estás hablando del eterno problema psicológico que está instalado en la mayoría de la gente, que nos vaya mal, que nos vaya cada vez peor, que nada de lo que se pueda presentar sea posible, que no hay salida, que todo está terminado, que está resignado a morirse en el abandono, lleno de odio, lleno de incertidumbre, de pensamientos negativos, de ganas de no hacer más nada, de no luchar por nada, pero eso se ha hecho carne en vos, entonces, este café, no es el café por dos personas nada más, sino yo lo que quiero, yo lo que quiero es que vos entiendas que el café es el pretexto concreto que tenemos ahora para cambiarlo todo, no es porque porque Moyano y Cristina sean los enviados de la providencia, no, es porque nosotros somos los que estamos tomando ese café, con nosotros mismos, o sea, nosotros nos estamos, ese café hipotético te quiere transmitir a vos que nosotros podemos sentarnos a tomar un café para resolver todo eso que vos ves en la otra película que creías que estabas viendo, la única forma de poder resolver nuestros problemas es que veamos la película que es la que queremos ver, la que realmente necesitamos y la que nos va a hacer posible el gran cambio, entonces los argentinos tenemos que sentarnos a tomar un café entre nosotros y eso solamente puede servir como guía, como ejemplo, como una luz que nos manda la providencia para que nos demos cuenta, pero entonces se podían juntar esas dos personas para luchar contra toda esta toda malvicencia, y ahí tenés la respuesta, yo no te estoy diciendo que Moldano y Cristina o Cristina y Moldano te van a traer todos los problemas resueltos, no, sería demasiado ingenuo, yo te estoy diciendo que esa es la imagen que te está señalando el camino, ¿qué querés? que venga la providencia y te golpea la puerta de su casa y te diga escúchame, así es la providencia, Dios, el destino, lo que vos quieras, te manda señales, te pone situaciones, te crea alternativas para que vos entiendas y a partir de lo que estás viendo generes tu propia reacción, la fuerza está en nosotros, en vos especialmente, especialmente en vos, cuando vos veas que estas dos personalidades por derecho propio se pueden sentar a tomar un café, es porque el país se puede sentar a tomar un café y podemos cambiarlo de la noche a la mañana si nos proponemos, pero tenemos que entender los mensajes que nos llegan, te lo vuelvo a repetir, entender los mensajes que nos llegan y que nos manda o que nos envía la providencia, en fin, pensalo, pensalo vas a ver que vas a encontrar puntos de coincidencia con lo que te estoy diciendo.